Sicarios de los Chapitos, habrían festejado la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, a quien acusaron de ser un traidor. De acuerdo con Milenio Noticias, la noche del 22 de noviembre, horas después de la detención del Nini, en el Palenque de Culiacán, se llevó a cabo un concierto de Natanael Cano, a donde asistieron integrantes de la chapiza. Al evento también acudieron militares encubiertos, mismos que escucharon la frase, salud por el traidor, seguido de aplausos y gritos. Este informe también revela que Oscar Noe Medina, alias el Panu, ordenó que sus tropas no impidieran la detención del Nini. La instrucción era que se salvara solo, si es que en verdad era tan invencible como se creía.